Juan tiene 20 años y se dedica a la compra-venta, compra cosas baratas y en cuestión de días las vende más caras. Este es un modelo de negocio que siempre me ha llamado la atención. Es por eso que decidí proponerle un reto. El reto consiste en ganar la mayor cantidad de dinero haciendo compra-venta durante 7 días. En este vídeo vamos a verlo todo. ¿Qué es lo que compra? ¿Dónde lo compra? ¿Cómo lo vende? Y finalmente, ¿cuánto dinero consigue ganar? Buenas chicos, bienvenidos al reto de 10 días haciendo compra-venta por Wallapop. Estamos a día 1. Son ahora mismo las 9 de la mañana. Y lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser ir a Wallapop con mi ordenador y buscar todas las oportunidades que vea y que le pueda sacar dinero o beneficio. Ya puede ser, por ejemplo, móviles, zapatillas, consolas, patines y una infinidad de cosas. Así que vamos a ir a buscar cosas y ahora nos vemos. Bueno chicos, como podéis ver ya no hemos escrito unos cuantos. Así que lo que toca ahora sería esperar a que respondan. Esto es cuando respondan, negociarles un poco el precio y así poder sacar un beneficio mucho mayor. Entonces vamos a esperar a que respondan. Os iré contando durante el día y vamos a seguir buscando cuando tengamos tiempo libre para buscar más oportunidades. Vale Juan, pues lo primero que te quería preguntar es ¿cómo empezaste en todo esto de la compra-venta? Pues bueno Adri, yo creo que fue puro destino porque justo habían abierto un outlet en mi ciudad, en Zaragoza. Y fui a verlo con mi madre a ver qué había, qué había interesante o no. Entonces cuando llegamos ahí vi unas botas de taco de fútbol súper chulas, blancas a 15 euros. Y me sorprendí porque dije que estaban súper baratas y estos seguro que se vendían Wallapop, Vinted o Facebook. Y dije pues voy a comprarlas, voy a probar a ver si se venden y tres días más tarde las vendí a 35 euros. Y dije ostras acabo de ganar 20 euros de beneficios súper fáciles y nada voy a ir a volver, voy a comprar dos más. Y compré las dos botas de taco y dije nada no voy a comprar más por si acaso, por si no se venden. Se volvieron a vender porque era muy buena época, era época de fútbol en septiembre. Y nada volví otra vez al outlet, compré cuatro y ya ahí se acabó, ya no había más botas de taco. Entonces tres, cuatro viajes hice en torno a 100, 125 euros solo por comprar las botas, ponerlas en internet y venderlas. Entonces fue así como empecé y luego pues le dediqué más tiempo, investigué más y le di más caña. Bueno chicos qué locura porque estaba buscando justo Play 4 y me encontré un anuncio que estaba por 110 y ponía necesito dinero urgente y quien venga lo antes posible se la coge. Entonces tenía un comprador para las 6 de la tarde, me he puesto las pilas, le he dicho que ahora mismo quedamos y voy a ir para el metro para allá. Son las 5, o sea hoy justísimo y entonces vamos a ver qué pasa. Bueno chicos acabo de quedar con el MED Mar que está aquí detrás mía. Comprobar todo tipo de cosas que compréis que estén 100% bien porque si no vais a tener un problema muy grande. Entonces vamos a comprar eso, vamos a intentarlo por 100 euros, me ha dicho también que tiene unos mandos así que igual nos interesa eso también. Y esa Play-Up vale 100 euros y se podía revender por 150, 180 euros ¿vale? Entonces vamos a mirar, vamos a comprobarla y si sale todo bien pues la compramos y a ver qué tal. ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Perfecto tío. Y una vez que has comprado los productos ¿cuál es el siguiente paso? Una vez lo compras ¿qué haces exactamente para ponerla a venta y conseguir venderlo? Al fin y al cabo pues tienes varias opciones al comprar un producto ¿no? Puede ser que esté roto, puede ser que esté seminuevo o pueden haber infinidad de cosas ¿no? Pero al fin y al cabo si tú tienes un producto roto lo que tienes que hacer es repararlo y volverlo a vender en las aplicaciones de Wallapop, Facebook, Vinted. Sobre todo ponerlo en cuantos más sitios posibles porque así tienes más oportunidad de venta. O al fin y al cabo cuando llevas mucho tiempo haciendo compraventa tienes clientes habituales que seguramente te vayan a comprar o tienes socios de tiendas y demás. Entonces al fin y al cabo es comprarlo, hacerle unas fotos y una muy buena descripción. Y luego pues ponerlo a la venta y ponerlo a un precio razonable para que se venda relativamente rápido y puedes seguir comprando y vendiendo y demás. Bueno chicos ahora solo toca poner un Facebook, Wallapop y mil anuncios y luego esperar a que nos llegue un comprador. Así que vamos a poner en torno a los 175 euros. Entonces vamos a hacer eso y nos vemos mañana chicos. No lo vais a creer pero acabo de encontrar un iPhone 12 Pro como podéis ver aquí. Que de hecho ha puesto 12 Pro Max pero es el 12 Pro. Bueno chicos como ya os he enseñado vamos a ir a por ese iPhone 12 Pro. Una absoluta locura. Encima es de 128 GB y la batería está al 88 así que le vamos a quedar un buen beneficio. Y nada vamos a ir ahí a verle. Este da 450 pero lo he negociado a 425. Voy a intentar bajarlo ya a 400 y sería una absoluta locura. Y si sale por 400 euros se le puede sacar 100-200 euros de beneficio fácilmente. Entonces vamos a ir a por él. Os voy a enseñar a intentar grabar un poco cámara oculta como hice ayer. Y nada a ver que tal sale. Esperemos que bien y vamos a por ello. Bueno chicos son las 9 de la noche. Hemos quedado ya con el chico aquí en la estación de Metro. Así que está aquí a nada a la esquina. Y voy a quedar con él. Voy a comprobarlo perfectamente. Ha quedado el móvil en 400 euros. Es el iPhone 12 Pro de 128 GB y con 88% de salud de batería. O sea es un móvil muy bueno y se le puede sacar un buen choc de beneficio. Así que vamos a ver que tal. Manuel. ¿Qué pasa tío? Oye tío ¿me dejas grabar cómo viene el móvil tío? Sí, sí tranquilo aquí tienes. Y lo vendes porque te hace falta el dinero ¿no? Bueno realmente porque cambié de móvil. Y pues me quería deshacer de él y también para recuperar un poco. Ah muy bien tío. Se ve bien el móvil. O sea lo he usado a poco ¿no? Sí, sí. Lo voy a comprobar un poco por encima y luego ya te pago y ya está tío. Ah sí tranquilo. ¿Me dejas grabar ¿no? Sí, sí tranquilo. Pues Juan, una cosa que también me gustaría preguntarte es ¿cómo eliges qué productos son los correctos para comprar? Pues mira Adrián, yo siempre hago una investigación antes de comprar un producto y yo ya al fin y al cabo tengo mucha experiencia y sé qué productos se van a comprar y vender a qué precio se compra y qué se vende. Pero al fin y al cabo tienes que comprar productos que tengan demanda. Y sobre todo comprar móviles que sean un poco más nuevos ¿no? Al fin y al cabo no vas a comprar un iPhone 6 que es del 2013 que ese móvil no se va a vender porque ya ni se actualiza y entonces esos móviles no se pueden comprar y revender. Pero si te vas a un móvil más moderno como un iPhone 11 o así, entonces sabes que ese móvil sí que se va a vender. Buenos días chicos ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace dos días que pusimos el anuncio de la Play 4 en Wallapop y en Facebook también. Y nada, nos han escrito un par de personas, unas 10 personas, 15 personas, lo típico de Wallapop que te ofrecen pues mucho menos de lo que pides o te dicen 135, otro te dice pues 160 ¿sabes? Entonces la cosa está así y lo que pasa es que el problema es que normalmente a finales de mes la gente no suele tener tanto dinero como a principios de mes. ¿Por qué digo esto? Porque la gente normalmente suele cobrar a principios de mes y lo que hace es gastárselo en las dos primeras semanas y las dos últimas son las más complicadas de vender. Entonces vamos a esperar un poco, hay cosas que también se venden, hay gente que ahorra, es inteligente y ahorra, pero normalmente pasa eso. Bueno chicos, tengo buenas noticias porque hemos tardado dos días en vender la Play 4. Vamos a quedar ahora con el comprador, hemos quedado por 150€, así que está muy bien, 50€ de beneficio, así os enseño a vosotros que se puede sacar dinero muy fácilmente. Voy a ir ahora donde vive él y nada, voy a tardar un poquillo, una media hora o así, pero bueno, para los 50€ pues sale rentable, ¿no? A veces lo bueno y lo malo de la reventa es estas cosas, ¿no? Que por ejemplo ahora son las 2 y media y ahora perfectamente podría estar comiendo o pues echándome la siesta o haciendo otra cosa, ¿no? Entonces quita mucho tiempo, pero al fin y al cabo sale rentable, ¿no? Así que nada, vamos a ir a venderla, intentaré grabar un poquito por encima y a ver qué tal sale. ¿Y con el coche? No, con el almacén del carretillero y tal, ¿sabes? Ah, muy bien. Muy chicos, como podéis ver, ya tenemos aquí el dinerito, está muy bien. Se podía haber sacado mucho más si hubiese esperado mucho más tiempo, pero al fin y al cabo quería sacar el dinero rápido, así reinvierto estos 50€. Y nada, vamos a seguir comprando cosas, estoy a la espera de contactar, o sea, de una chica que está interesada en el iPhone 12 y en el chico que me ha enviado el iPhone X, así que vamos a esperar un poco más. El tema de los envíos ya sabéis que tarda un poco más. Y nada chicos, nos vamos a ir a casa ya, son ahora mismo las 4 de la tarde, hemos tardado una hora y pico en llegar y ahora volver a casa, así que nada, vamos a ir a casa. Y lo que he dicho, seguiremos buscando mañana más cosas, más móviles, más cosillas para comprar y vender y nada, muy contentos chicos, así que nos vemos mañana. Y algo que mucha gente se estaba preguntando es, ¿hace falta mucho dinero para poderte lanzar en este modelo de negocio? Mira, yo creo que está muy mal visto que necesites mucho dinero, pero al fin y al cabo lo que necesitas saber es conocimiento de que hay muchísimas cosas que están muy baratas y puedes sacarle un buen margen para seguir comprando y revendiendo, entonces al fin y al cabo no necesitas mucho dinero, sino tener un buen conocimiento de las cosas que son baratas y que se venden muy bien, como un ejemplo sería, pues por ejemplo, un puzle que puedes ir al rastro y comprarlo por 3€ y venderlo entre 10 y 15€. Entonces no te hace falta mucho dinero. Bueno chicos, estaba buscando más móviles y le he escrito a un chico de un iPhone X de 256 guías que estaba en 160€, pero como necesita el dinero rápido, me lo ha dejado en 120, entonces vamos a ir ahora por él. Como podéis ver, iPhone X de 256 sería algo negociable y me ha dicho que se lo puede en 120. Así que está muy muy bien, hay que cambiar la pantalla, tiene unos cuantos rayones y hay que cambiar la batería, entonces que podía revender en torno a los 250, 280 porque es de 256 GB. Entonces eso es muy bueno porque es cuanto más almacenamiento tiene, mucho mejor. Así que nada chicos, vamos a ir a por él y nos vemos. Como hemos llegado al destino han sido unos 25 minutos, así que vamos a esperar a que baje y contactar con él a ver qué tal. Bueno chicos, como podéis ver, móvil comprado, está muy bien de precio, luego me ha regalado una funda el chico muy majo. Y nada, eso, ya lo he comprobado, lo acabo de resetear, sobre todo comprobar muy bien el móvil porque puede haber muchos que tengan iCloud o que cuando estés con él y te diga que todo va perfecto, no vaya perfecto o le falla algo, entonces tener mucho cuidado con eso porque me ha pasado muchas veces y por experiencia siempre digo que hay que comprobar el móvil al 100%, si no, no se compra. Vamos a ir a casa, compraremos la pantalla y demás y la batería y cuando llegue la cambiaremos y lo venderemos por mucho más. Así que nada, vamos a casa y nos vemos chicos. Bueno chicos, como podéis ver, pantalla cambiada, o sea, está hasta el pegamento este que de hecho os voy a hacer, que es quitar el plastiquito. Como podéis ver, el móvil está perfectísimo. Bueno, este móvil chicos nos ha costado 120 euros, la pantalla y la batería nos ha costado 65 euros, si no recuerdo mal. Entonces eso chicos, o sea, este móvil se va a poder vender en torno a ese precio, los 280 euros, 270 y seguramente se vendan muy rápido porque, como podéis ver, está en perfecto estado, la batería está nueva, pero perfecto y encima 256 GB, o sea, vamos a ganarle en torno a 100 euros de beneficio o así, 80-100 y nada, perfectísimo, así que nada, vamos a ponerlo a la venta y os explico ahora un poco. Bueno chicos, tengo muy buenas noticias porque acabamos de vender amiga amiga, le acabo vender el iPhone X de 290 GB por 270, en una hora vamos a quedar para vender el iPhone XS por 250, pues está muy bien, está muy fácil, es la verdad que no tengo que hacer nada más que comprar el móvil y volverlo a vender. Hemos visto en el reto como has conseguido ganar 475 euros en 7 días y te pregunto, ¿esto ha sido fácil para ti? Mira, yo creo que es fácil para la persona que tiene conocimiento y sabe qué es lo que hace, ¿no? Al fin y al cabo, si tú no sabes cómo vender o cómo comprar, no vas a hacerlo relativamente fácil ese dinero que he ganado yo, pero si ya tienes los años que tengo yo haciendo esto, dos años haciendo compra-venta, pues sí que puede llegar a ser fácil. Al fin y al cabo, normalmente yo solo compro móviles, pero aquí, pues sobre todo he intentado comprar productos, diferentes productos para que el vídeo sea un poco más interesante, ¿no? Yo solo suelo comprar móviles, que es lo que más rentabilidad me da y sé que tengo la venta garantizada y todo eso, ¿no? Entonces al fin y al cabo, compré la consola, que fueron 50 euros de beneficio, pero si hubiese comprado un móvil, pues se ha ganado 80 o hasta 100. Entonces, al fin y al cabo, el precio que he ganado, pues varía, pero normalmente suelo ganar entre 500 euros a la semana. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de reto de 7 días haciendo compra-venta. Recapitular cuánto hemos ganado en total con los 3 móviles y una consola que hemos revendido en una semana, ¿vale? Bueno, chicos, compramos ese Apple 4 de un terabyte por 100 euros. La verdad que estaba muy bien, porque esa persona necesitaba ese dinero para seguir haciendo sus cosas, asuntos personales. Nos da igual. Y la pusimos a la venta para sacarlo rápido, venderla rápido, hacer un comprador en 150 euros a los dos días o un día o así. Entonces le sacamos 50 euros de beneficio. Luego tuvimos mucha suerte el próximo día de encontrar un iPhone 12 Pro de 128 gigas a 88% de saldo de batería. Que la persona, pues, había comprado al 14 o algo así, me dijo. Y vendió ese móvil muy en precio. Estaba a 450, se lo bajé a 400. Lo vendimos por 650 euros. Así que 250 euros de beneficio, súper limpios, súper fáciles. Y la verdad que en móvil sí hay siempre. Entonces la cosa es saber, buscar cuáles son los buenos, a qué precio están muy bien y, sobre todo, oferta y demanda, ¿vale? Luego fuimos a comprar un iPhone X de 256 gigas que tenía la batería 77 y la pantalla tenía un roces que habría que cambiarla. Entonces nos costó ese móvil 120 euros porque fuimos ese mismo día a comprarlo. 120 euros más 55 euros de reparación de pantalla y batería, que es los costes de los componentes y el envío también incluido. Y vendimos ese móvil a una amiga por 270 euros. La verdad que está muy bien. Son 95 euros de beneficio. 95 euros de beneficio, que la verdad que está muy bien. Y si sabéis hacer, arreglar los teléfonos y tal, pues, puedes sacar esos 100 euros de beneficio, que está muy, muy bien. Y, por último, compramos un iPhone XS de 64 gigas con saldo y batería 80 por 170 euros. La verdad que también está muy bien, muy buen precio. Lo hemos vendido ahora a 250 euros. Así que han sido 80 euros de beneficio, que la verdad que también súper fácil. Eso ha sido comprar el producto, hacerle fotos mejores, volverlo a vender. Nosotros somos el intermediario, ¿no? Y, nada, en conclusión hemos sacado en una semana 475 euros, que la verdad están muy bien. 475 euros limpios de beneficio, que en una semana. Y si yo, por ejemplo, no compro tantas consolas, no compro tantas otras cosas, pero si fuese todo móvil, si hubiésemos sacado 500, 600 euros antes, porque los móviles se venden mucho más rápido. Y, nada, 475 euros en 5 días, en 7 días. La verdad que está súper bien. Todo el mundo puede hacerlo. O sea, la reventa es un negocio que es lo más fáciles del mundo. Muchas gracias, Adrián, por confiar en mí y dejarme hacer este vídeo y enseñar a la gente lo fácil que es hacer dinero con Wallapop, Facebook, Pintetc, etc. Tenéis mi Instagram en la descripción para cualquier duda que tengáis, me preguntáis. Muchas gracias, chicos. Y nos vemos en la próxima. Vale, hemos visto cosas súper positivas, hemos visto tu experiencia, 500 euros a la semana es bastante dinero. Y también me gustaría darle un poco la vuelta a todo esto y decir, vale, hemos visto las cosas buenas, pero ¿cuáles son las cosas malas y negativas de este módulo de negocio? Mira, yo creo que al fin y al cabo lo más negativo de esto es que el tiempo que lleva, el ir a comprar un producto, el ponerlo a la venta, el volver a venderlo. Entonces, eso es una de las cosas más negativas, luego te pueden estafar, luego puede ser que el producto que hayas comprado o sea falso como los Airpods o de repente empiece a fallar la consola, de repente, porque no sabes, entonces son costes extra. O que hayas puesto a la venta un móvil una semana y no se haya vendido y te desesperas porque no se vende. Entonces, al fin y al cabo son muchas cosas negativas, pero es como todo, ¿no? Al fin y al cabo, pues todo puede salir bien o todo puede salir mal, pero pueden haber infinidad de cosas que pueden salir mal. Y imagínate que alguien que esté viendo este vídeo, pues dice, oye, la compra-venta me parece interesante, creo que es algo guay para compaginarlo con mis estudios o con mi trabajo para ganar unos ingresos extra. ¿Qué le dirías a esa gente que quiere empezar y que literalmente tiene un bajo presupuesto y cero experiencia? Sobre todo que tenga conocimiento de lo que va a comprar, lo que va a vender, que si tiene demanda, si tiene oferta, si este precio es el adecuado para comprarlo, si este precio es el adecuado para venderlo. Entonces, al fin y al cabo tienes que meterle muchas horas de investigación, ver vídeos en YouTube y es como todo, ¿no? Dedicarle tiempo y ganas y todo el mundo puede empezar, puedes ir a lo muy bajo, puedes ir a lo muy alto, pero depende de ti y el tiempo que le dediques, la investigar y sobre tiempo tienes que estar, pues si no es 24 o 7, es casi todo el día porque tienes que responder mensajes, tienes que buscar los productos que vayas a vender, entonces al fin y al cabo te lleva mucho tiempo y nada, sobre todo le diría eso que seas constante y sobre todo empezar a lo bajo, nunca empecéis con 5 móviles, 10 móviles, empezar por una cosa, luego compráis dos, las volvéis a vender y compráis cuatro, entonces ir poco a poco no os paséis y no pongáis todos los huevos en una cesta porque al fin y al cabo os puede salir muy mal o muy bien. Entonces, eso, puedes comprar unas zapatillas por 15 euros y a una mala si no sale muy bien, pues son 15 euros que ya hayas perdido o puedes perder 10, sabes, al fin y al cabo es ir pequeño y luego ir avanzando poco a poco hasta llegar al punto donde quieras ir y ganar el dinero que quieras. Para concluir este vídeo me gustaría decir que sí que es posible poder ganar dinero gracias a la compraventa, pero como cualquier cosa no es algo fácil ni es algo rápido. Espero de verdad que este vídeo os haya servido, al menos a mí me ha encantado grabarlo, creo que ha sido un vídeo distinto que ha quedado súper interesante. Si el vídeo te ha gustado no dudes en dejar un buen like, es algo que no te cuesta nada y a mí de verdad que me ayudas un montón. Tampoco dudes en suscribirte si te gusta este contenido y tampoco dudes en compartir este vídeo con tus familiares y amigos. Así que nada, soy Adrian Saenz, muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el siguiente.